Perros, perros de perros, canes de canes, bobby de bobby, firulay de firulay, sescuto de gutos, rambito de rambito y pulgoso de pulgosos, perros, se armó la grande, perros, perros, ¿quién nos reconoce hoy en día a los rebeldes de la cumbia, perros? Pero, los conocemos en sí, perros sí, hablan de los rebeldes de la cumbia, perros, esa canción que se ha hecho viralísima, perros, viralísima, no sé si existe esa palabra, viral, perro, sentada en un bar, perros, están denunciando a los rebeldes de la cumbia, porque es un grupo, bamba, terrible, perros, los rebeldes de la cumbia, bamba, el director musical, productor y arreglista Adolfo Vega Lozano, es el único propietario de la marca registrada de los rebeldes de la cumbia, con número de certificado, el maestro Vega, músico, que compartió escenario con Lorenzo Palacios Quispe, chacalón, considerado responsable de la mayor popularización de la música, chicha junto a la nueva crema. Estos últimos días se ha viralizado el tema de Jar de Amarte, sentada en un bar con la voz de Azucena Calvay, y la agrupación Los Rebeldes de la Cumbia, pero de Chiclayo, nos imaginamos que desconocen que para explotar el uso comercial de una marca, deberían previamente solicitar su registro en Indecopy, o sabiéndolo, irresponsablemente continúan en grave falta. El propietario de la agrupación Los Rebeldes de la Cumbia de Lima viene tomando acciones legales en el fuero civil y penal por el uso individuo de una marca protegida por la ley, cual se encuentra identificada en el artículo 222 del Código Penal, comprendiendo en el capítulo 2, titulado, los delitos contra la propiedad intelectual. ¡Denuncian a los rebeldes de la cumbia, perros! Los rebeldes que nosotros hoy día conocemos, perros, por la canción sentada en el bar, es un grupo Bamba, terrible, perros. Y este fue el video, suscríbete a mi canal, ponle like, y ya no bambees, perros. Ponle like, perros.